Bueno, estamos con el Secretario de Turismo de Río Negro, ya lo conocen, Nazario Pomi Barriola, hemos estado juntos ya en varias ocasiones, nos ha visitado por Zárate, Campana, hemos recorrido junto con el Intendente Marla Flu la zona, y ahora están con una importante, importantes actividades a desarrollarse en el mes de... Noviembre, tenemos en medio de noviembre que hemos, con un apoyo total del Gobierno Nacional, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Cultura, hemos llamado Conoja Río Negro en nuestro país para poder mostrar lo que en el marco del Bicentenario la exposición de los 400 años del ingreso a la ganadería, que se va a hacer en el rigorífico Anglo, nominado para Patrimonio Industrial de la Humanidad en el 2012. Es una feria que va a ser viva, van a ver animales, en la muestra de la transformación genética que tuvo desde el ingreso de la ganadería a nuestro país, hace 400 años, y la evolución que ha generado en la parte industrial, en el desarrollo industrial de la carne, y la repercusión que tuvo nuestro país para lograr la independencia. Después tenemos una actividad que es el segundo año que se hace, que es el Festival Nacional del Dulce de Leche, que se hace en la ciudad de Yung, el 11, 12 y 13 de noviembre, una actividad que se ha marcado a nivel internacional como una gran promoción a la elaboración de este producto y a la calidad que tiene en nuestro país y lo que ha hecho conocer a nivel mundial al Río de la Plata, ya que es algo común que tenemos con la República Argentina. Y tenemos un encuentro internacional de Juska, de Volkswagen Juska, donde van a venir amantes de este automóvil desde Paraguay, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, que ya hicimos uno en la ciudad de Yung hace unos meses atrás y ahora se va a hacer el encuentro internacional en los próximos días de noviembre, que son el 11 y 12 de noviembre. Y después tenemos la frutilla de la torta que es desde el 15 al 26 de noviembre, tenemos el sudamericano sub-15, donde van a participar Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay. En nuestra ciudad, donde se está recuperando el estadio para que esté en óptimas condiciones para este evento y donde esperamos convocar a prensa nacional e internacional, a visitantes de los distintos países y que es una forma que a través del fútbol se pueda dar a conocer nuestra ciudad, nuestras playas, las cañas, que es un atractivo muy importante y muy conocido por todos, donde tenemos también los museos de la Revolución, en el barrio histórico Anglo, en la ciudad de San Javier, de Berlín, de Yung, que puedan ser conocidas a nivel internacional para poder convocar a visitantes a que vengan a conocerlas a nuestra ciudad. Por eso queremos invitarlos a todos, vamos a estar participando el 10 de septiembre en Zárate Campana para recorrer y hacer publicidad sobre este evento de noviembre y, bueno, invitamos a todos los argentinos y especialmente a los uruguayos radicados en esas provincias hermanas que nos visiten, que vengan a ver el desarrollo turístico, industrial y cultural que tiene nuestro departamento y en especial para eventos y, bueno, y a divertirse con el fútbol, que es uno de los atractivos importantes y en el cual Uruguay, por suerte, ha trabajado mucho y está dando la posibilidad a esas localidades del interior del país de que puedan ser sedes de estos eventos importantes. Esta es nuestra convocatoria y agradecemos mucho a Josep, que nos ha visitado como siempre. Estaremos ahora también en la inauguración de esta obra tan importante y tan querida para nosotros como es la remodelación de la plaza Uruguay en Campana, donde se va a poner este hermoso recuerdo de nuestro país y con la marca de los 19 departamentos que queremos estar presentes para recordar de que en Argentina somos también recibidos y que ha sido el pueblo que ha acobijado a muchos uruguayos que han tenido que partir de su hogar. Por eso, muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto.